La dirección del Hijo y Espíritu Santo, amén, dice Tus ojos veían todas mis días Todos ya estaban escritos en tu libro Y contados antes que existiera de hechos Tus pensamientos Dios, cuánto me superan Qué impresionante es tu conjunto Cuántos dan amén con el Salmo Quisiera invitarles a ponerse de pie familia Vamos a orar un momento sobre la palabra del Señor Padre que estás en gloria en esta bendecida hora de la tarde Señor yo quiero invocar tu Espíritu Santo Sobre mi vida Señor sobre tu palabra en esta hora papá Chiave descienda tu gracia en mi vida y en tu palabra Que esta palabra Señor sea como una espada De doble filo en el corazón de los que estarán viendo y escuchando Padre Y lo más sobre esta familia Señor unjame desde la colonia de mi cabeza Hasta la planta de mis pies Padre En el nombre tuyo Hijo Y amado Espíritu Santo Amén Y amén Nuestro tema de hoy titulado Amado Que el Señor Tiene planes en nuestra vida El Señor Más en la vida de la hermana María Pero a la cual Dios tiene planes en cada vida Que dije Dios tiene planes en cada vida O sea no preguntar Será que Dios ha planeado mi vida Será que Dios está haciendo planes de bien en mi vida Será que Dios está realizando planes para el ministerio Será que Dios está realizando planes para las familias que están presentes O los hijos de la familia El plan de Dios es tan hermoso hermanos ¿Cuánto dicen gritos de júbilo? La palabra del Señor es tan hermosa Oiga lo que dice Tus ojos veían todos mis días Todos mis días Muchas veces que veo verdad que a la cual El Señor quizás no va a ver Quizás el Señor nunca me va a estar viendo cada día Si yo hago el bien o hago el mal Hasta incluso estoy haciendo el bien con mis vecinos Pero ellos no lo realizan lo mismo Cállate Cristo de Dios ¿Acaso Dios no me está viendo? Pero dice que el Señor Sus ojos están puestos en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra Oye lo que dice Tus ojos vean todos mis días Todos ya estaban escritos en tu libro Amén Todos estaban ya escritos en tu libro Dice la palabra Que es lo que el Señor le ha regalado a nuestra hermana Quizás ya tiene yernos ¿Verdad? Ya Solo uno, dos Tres Santo Dios Ya tiene quizás ya nietos ¿Verdad? Ya me imagino con los tres Seis nietos Es la gracia del Señor Los planes de Dios El Señor tiene en su plan ¿Cuántos hijos va a tener? El Señor ya sabía que Dios ya lo sabía Dios ya sabía que el hermano San Diego Era su esposo Aunque Pero no era Pero fue Él Porque el Señor tiene plan en cada vida ¿Cuántos alaben su santo nombre? Dios tiene el plan en cada vida Mi querido hermano Mi querida hermana Tú que me escuchas Usted dirá Pero solo va a ir la palabra para la hermana Al cumpleaños No Para usted también hay Dios tiene plan para tu vida Tú que me escuchas Igual Dios tiene plan perfecto en tu vida Usted dirá ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida Señor? ¿Será que mis días voy a vivir? Muchos hoy en día ya tienen miedo Porque existe el COVID-19 Dicen Yo no sé si Hace entre ocho días yo estoy vivo Yo no sé Y algunos con miedo Salir afuera Dicen Señor ¿Será que voy a ir todavía A hacer mis necesidades económicas? ¿Será que voy a ir todavía? Quizás me voy a morir Si Dios tiene plan para ti Que vas a salir en victoria este 2020 Vas a celebrar tu cumpleaños en el 2021 Es porque así Dios lo quiere ¿Querás o no querás morir por un accidente? Alguien te atropea No es el COVID que te va a matar No Por algo pasan las cosas Pero si Dios tiene plan en tu vida Déjame decirte hoy Solo confía en los planes de Dios No rechaces los planes de Dios Porque son buenos para el hombre Son buenos para la mujer El Señor nos ama con un amor sincero Muchos dicen ahorita Porque Dios tiene plan en cada vida Vamos a ver la palabra del Señor Jesucristo Rápidamente vamos a ver en Jeremías Vamos a ver primero en Isaías Perdónen Isaías 43.1 Dice la palabra Los que tienen Biblia pueden decir un amén No los oigo dicen amén Si usted lo sabe Si tiene su Biblia en su mano Vamos a leerlo juntos Que se escuchan sus voces acá Isaías 43.1 En su versículo 1 Dice Vamos a leer en el nombre del Señor Y dice Y ahora así te habla Chiave Que te he creado Jacob O que te ha formado Israel No temas porque yo te he rescatado Dice No Dice la palabra Te he llamado por tu nombre Tú eres Mío Aleluya El Señor te llama por tu nombre Santiago María Juan Cristóbal Yo no sé a quien más Dios nos conoce a todos El Señor no va a decir Ah es que solo a ti te conozco Y el otro no Dios nos conoce a todos Dice su palabra Que tú eres Mío Ahora Déjame decirte En esta bendecida hora De la tarde Hermana Que No la sentir contenta Porque Como lo puede explicar Hermano Adolfo Que el Señor Somos del Señor Jurecho de Dios Jurecho de Dios Hermanos Hermano Santiago No solo él El Señor Es el dueño De su vida Y gracias al Señor Que hoy Está dando acción De gracias a Dios Por los días Que Dios le ha dado Por eso Tú que me escuchas Igual me estás viendo Yo no lo sé Quizás dices Señor ¿Y quién Me ama a mí? ¿Quién me quiere a mí? Es la hermana Que están celebrando Su cumpleaños Por sus hijos Por su esposa Por su esposo Por su familia Hay ministerio Hay solista Invitada Pero el mío Pero hoy Déjame decirte Que Dios Te ama Tal como eres Tú eres mío Tú eres mía Cuántos alaban En el santo nombre Del Señor Aleluya Dice la palabra Oye lo que dice Muy hermoso Habla la palabra Del Señor Dice Y ahora Así te habla Y a mí Dice O sea que te habla Que También la palabra Es tan hermosa Dice Y que te ha creado Jacob O que te ha formado Israel No temas Porque yo te he Rescatado Dice Te he llamado Por tu nombre Tú eres Mío No Dice la palabra De Dios El Señor Te dice Hoy amigo Que me esté viendo El Señor Te dice Que Él está contigo Que Él se preocupa Por ti Que Él te va a rescatar Él tiene planes En tu vida Y te conoce Por tu nombre Para la gloria Del Santo Nombre Del Señor Miren lo que dice La palabra En Jeremías Veintinueve Once Dice la palabra Hemos pasado Por Isaías Que Él nos conoce Por nuestro Nombre Ahora el Señor Miren lo que nos dice En su versículo Once Aquí Jeremías Veintinueve Once Dice la palabra Oiga lo que dice La palabra Mi querido hermano Porque yo sé Muy bien Lo que haré Por ustedes Les quiero dar Paz Y no desgracia Y un porvenir Lleno de Esperanza Palabra de Chapé No es palabra Del hombre Es palabra Del Señor Listo Cuánto dicen Gloria a Dios Cuántos dicen Aleluya Cuántos lo creen En esta hora De la tarde Cada vez que Alguien predica Haga usted Suyo de la palabra Chaná Weche Chaná Weche Chaná Creer que esa palabra Es para ti Que yo soy Del Señor Yo soy del Amado Y el Amado Tiene planes Para mí Cuántos alaben Su Santo Nombre Mire lo que dice El Señor Amigo que me escucha Que me está viendo También dice Porque yo sé Muy bien Lo que haré Por ustedes El Señor Retama Dios quiere Algo Para tu vida Y Él Dice su palabra Que Él nos quiere Dar paz No tristeza Para aquel Yo siempre Yo digo Los hermanos Hasta dicen Nosotros queremos Ya dejar nuestra actividad Para el 2021 El mes de abril El mes de agosto El mes de julio Ya han agendado Su actividad Sus aniversarios Sus acciones Gracias Porque tienen esperanza De que todo Va a regresar A la normalidad Amén Pero cuando Que hoy Ya no Con tu solución Le encasé mal No sé Si en un año Miren lo que el Señor Quiere es Darnos esperanza Con esperanza Dios En cuyo Estro Dios Achiri o no Él no pone Si o no Él dice Esperanza Quiere decir Que hay algo Para mi vida Con esperanza Esa es lo que el Señor Quiere para nosotros Él nos quiere dar paz Dice su palabra Aleluya Dice Oiga lo que dice Es tan hermoso La palabra del Señor Miren lo que dice Barón y mujer Que me está escuchando Dice la palabra Yo sé muy bien Lo que haré Por ustedes Les quiero dar paz Y no desgracia Porque estamos en cumpleaños Por medicina estoy gastando cada rato Por inyección estoy gastando cada rato Oh Dios mío ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Hoy déjame decirte Lo que el Señor Se preocupa por nosotros Lo que el Señor Hace por nosotros Dice Él no nos quiere dar desgracia Un accidente El Señor Es impedido Unas cosas que Dios hace Es porque su voluntad Cuando naces Otra cosa que pasaste Por descuido Otra cosa que lo hiciste Sin que te diste cuenta Una cosa que Chomnico Por algo se cayó Pero hoy déjame El Señor no quiere Darnos desgracia Dice Paz Armonía En tu familia Gozo Un porvenir Dice Lleno de bendiciones Repito esta palabra Mira lo que dice Mira lo que dice Y un porvenir Lleno de esperanza Palabra de Chave No es palabra del hombre El doctor Te voy a inyectar ahorita Entonces entre 15 días Eso es lo que hace El doctor Para ti Pero más Cristo No te dice eso Más Cristo Te dice Yo quiero una esperanza Para tu vida Yo quiero algo mejor Para tu vida Cuántos alaben Su santo nombre No los oigo Cuántos alaben Su santo nombre Muy lindo La palabra del Señor Jesucristo El Señor es tan bueno Con su iglesia Y no dice La palabra del Señor En éxodo En su capítulo 14 14 Dice la palabra Que el Señor Pelea Por ti Que dije El Señor Pelea Por ti Por mi Por tus hijos Por tu esposo Por tu esposa Por tu matrimonio Por toda tu familia Por tus nietos Por tus yernos El Señor Pelea Por todos Amén Amén Cuántos dan gloria a Dios En esta tarde Iglesia En su versículo 14 Dice la palabra Oiga lo que dice La palabra del Señor Chiave Peleará Por ustedes Y ustedes Dice Solamente Mirarán Repito Esta palabra Tan hermosa Del Señor Dice Chiave Peleará Por ustedes Y ustedes Solamente Oiga lo que dice Que yo no lo digo Ustedes solo van a ver O solo mirarán Quien pelea Por nosotros No los oigo Quien pelea Por nosotros El Señor Pelea Por nosotros Pelea Por ti Hay una palabra Que yo siempre Utilizo igual Mejor que Que sea Dios Que juzgue Sus hechos Contigo Amén Si ves que Esa persona Su mentalidad Está totalmente Usta Entonces Que no vamos A hacer lo mismo Cuánto dicen Gloria a Dios Cuánto dicen Gloria a Dios El Señor Peleará Por nosotros No Que el Señor Deja que Él Actúe en nuestra vida Deja que el Señor Actúe en tu vida Porque voy Desesperado Por las venganzas Y nunca dejamos Que Dios Pelea por nuestra vida Nunca dejamos Que el Espíritu Santo Es la que tome Control de todo Muchas veces Cuántas familias Hermanos Hermanas Viven hoy en día Cuántas familias Hermanos Hermanos Hermanas Hoy déjame decirte Hermana María Para que tus años Se alarguen Como dice la palabra Haga lo que quieras Déjame decirte Hoy El Señor Va a pelear Por ti No es necesario Dice Un siervo Decía No peleas Con puños Deja que el Señor Pelea por ti Y es la verdad Tremendo Con golpes Y no es así No es así Lo que el Señor Quiere que nosotros Dejamos en sus manos Las cosas Perversas Que vienen Atacarnos El Señor Es la que pelea Por nosotros Cuánto dicen Amén Are Dios Juan Pelear De la vida Necesaria Dice El Señor Pelea Hermanos Quien va a dar su vida Para pelear Por ti Nadie Solo las mujeres Ricas Pero cualquier otra persona No lo hace Por ti Algo que pasa Es un salmo Es un salmo Muy hermoso Dice la palabra Quiero que vea conmigo Salmo 62 Vamos a ver lo que dice Esta palabra 62 En su versículo 6 al 8 Muy lindo esta palabra 62 En su versículo 6 Dice la palabra Solo en Dios Tendrás tu descanso Alma mía Dice Pues de Él Viene mi esperanza Solo Él es mi roca Y mi salvador Si es mi fortaleza No he de vacilar Dice 8 En Dios están Mi salvación Y mi gloria Él es mi roca Mi fuerza Y Él es el que me Abrigo Él es mi abrigo Dice la palabra En Él me abrigo Dice la palabra Que el Señor Hermano Es Él Déjame decirte hoy El Señor Él es nuestro Refugio Cuantos alaben Su santo nombre ¿Quién es el Señor? No los oigo ¿Quién es el Señor? Nuestro refugio Él es nuestro refugio Rucaré Si con cualquier problema En tu vida Dios En cada vez Cada vez Yo quiero decirles hoy Cuántos hermanos Porque son personas Que se cuidan Son personas Y no hay problema Muchas veces Nos preocupamos Por las cosas Que no valen la pena Nos preocupamos Por algo Y no vale la pena Y no hay problema Yo tengo tal año De verdad Yo creí que tienes más ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces Y hoy Déjame decirte hoy Refugiemos En el Señor Porque Él pelea Por nosotros Él tiene planes Él pelea Por nosotros Y Él es nuestro Refugio ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Él es nuestro Refugio Y hasta incluso Los niños Son listos Por eso Dios Había tomado Un ejemplo En los niños Para que Caya cuenta Pero Por cualquier problema Cualquier problema Más Cuando Los hermanos Los 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 Unidos Con Los 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 hijos Dios Nos ha guiado Dios Nos ha sostenido En vez de decir Señor Yo declaro Bendición Sobre mis hijos Yo declaro Prosperidad Sobre ellos Señor Tú eres El que va a estar Y con ellos No Porque ellos Han tenido Su confianza En Chávez De los Ejércitos Amén Por eso Refúgiate En los brazos Del Señor Amén Dios 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 Señor Abrázame Con tu presencia Señor Señor Ayudar Mira mis Problemas Peléalo Y resuélvalo Con tu nombre Declaro Fuera Toda tristeza ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Cada rato No Para que Dios Que Hermanos Que seamos Felices Dios Que seamos Alegre Como si Que es el Primer Salmo El Señor Quiere que Nos da Vida ¿Cuántos dicen Amén que quieres que haga por ti yo te lo voy a resolver yo te lo voy a cambiar en gozo voy a cambiar tus santos en alegría dice la palabra amén amén cuantos dan batía de palmas al señor con todo vuestro corazón solo en Dios tendrás tu descanso dice en vez de estar triste un ejemplo que yo llevo digo del suero dos litros de suero en quince días en dos meses en vez de que se mejore se empeore las cosas no por eso yo quiero decirte hoy hay algo que siempre el señor dice que yo les doy la paz no como el mundo la da por eso hoy quiero decirle a hermana María goces hermana que me sonla por cualquier cosa siempre por eso Dios yo voy a pelear por eso yo voy a velar por eso y la cuilo orar ante la presencia de Dios cuantos dicen amén a decir doy si señor ayúdame en todo tiempo porque si yo soy preocupado y cuido de Dios yo estoy yo yo soy tu refugio hay un canto no se si han escuchado dice escondida está mi vida en las manos de Dios en el mi vida está muy seguro mi vida en Dios está muy bien dice el canto y eso está en un verso en la palabra del señor está escrito el señor es nuestro refugio arreglale cuando vienen tempestades los problemas las dificultades las enfermedades hermanos amén amén cuantos dicen gritos de júbilo cuantos dicen gritos de victoria en Mateo 28 20 voy a terminar con esto siempre está con nosotros quien está con nosotros siempre no los oigo ay Dios al señor le merece la gloria Mateo el evangelio de Mateo 28 termino con esta palabra por los minutos que nos han dado no quiero robar el tiempo Mateo 28 en su versículo 20 vamos a ver la palabra del señor que nos dice Mateo 28 20 siempre con nosotros siempre está contigo yo siempre Mateo 28 20 nos dice la palabra del señor dice la palabra dice y enseñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia dicen amén cuantos confían y creen esa palabra no los oigos cuantos confían esa palabra y creen el nombre del señor yo estoy con usted todos los días hasta el fin de la historia hasta aquí ya va a ir a gozar con el señor una cosa que solo va a estar contigo y otra cosa que va a vivir contigo entonces ya cuando ya vamos ya vamos a vivir con él mientras ahora él nos acompaña él está con nosotros todos nuestros días está con nosotros donde quiera que vamos hermanos por eso hoy déjame decirte el señor está contigo amén el señor el señor agradece a Dios por tu vida por tu salud que te ha dado hoy en esta tarde dile a la hermana que está feliz contenta déjame decirte hoy si yo te puedo creer tu fe en Dios toda enfermedad será curada por la mano de Dios si fuera que ya testimonio muchos hermanos han recibido sanidad ya no vamos a morir hermana Elsa llevamos cuatro veces ya no hay solución pero Dios los ha sanado amén cuantos alaben su santo nombre por eso hoy refúgiate en Dios creen oh Dios no sé cómo usted lo dice sé que claro Dios pero déjame decirte oh Dios ay es que yo no le puedo decir señor abrázame con tu presencia y toda enfermedad será retirada por tu presencia ninguna cosa resistirá donde habite la presencia del Espíritu Santo cuantos lo creen el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia y dice más arriba dice y enseñales a cumplir todo que yo les he encomendado a ustedes yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia que el Señor nos bendiga en esta tarde sabemos confiamos alegrémonos no demos caso a la tristeza no demos caso a las cosas porque dice la palabra en Juan 10 10 dice el diablo solo viene a matar a destruir cuya problema cuya fracaso cuya tristeza cuya y apical pero más Cristo vino para salvarnos para darnos sanidad liberación a los cautivos de corazón mande su mejor aplauso al Señor porque solo Él le merece la gratitud Él estará con nosotros hasta el fin de la historia de nuestra vida por eso quiero animar a nuestra hermana María que Dios la bendiga y lo quiero decir a ella que confía más en el Señor que crea más en el Señor que no solo sea este año que van a celebrar un cumpleaños hasta donde Dios lo permite 80 años que van a celebrar una gran bendición 85 la hermana María está vivo wow que bendición bendito sea Dios pero a veces no sabemos cuánto día nos toca mientras seamos fieles el Señor dice cumplir lo que sus palabras que Él nos ha encomendado el Señor nos traerá paz gozo y alegría amén no es necesario que coje no es necesario coje una traja no es necesario coje un par de zapatos coje una teléfono coje una televisor no gózate con lo que Dios te ha dado disfruta a Chile con tortillas wow que rico hermano dele gracias a Dios pero mientras tengas paz en tu vida dele gracias a Dios que tu casa esté lleno de alegría quiero que estés conmigo hasta el fin de la historia de mi vida que el Señor nos bendiga en esta bendecida tarde en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén dejando continuar y que van a agradecer este tiempo amén alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo fuerte los aplausos hermanos y hermanas a la palabra de Dios que lo hemos escuchado ya que la palabra de Dios hermanos siempre nos anima Dios en todo momento hermanos a través de su palabra nos sigue animando por eso hermanos y hermanas Él merece la honra y Él merece la gloria de tal manera van a brindar fuertes aplausos a la hermana solista Elsa Carmelina que nos unió a compartir lo que es la palabra de Dios en esta hora pues la animamos en el nombre del Señor también ánimo a seguir adelante con esta misión alabado sea Jesucristo Cristo vive muy bien hermanos y hermanas en estos momentos vamos a seguir con nuestra actividad hermanos en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 21 versículo 22 todo lo que pidan en oración con tal de que crean lo recibirán hermanos y hermanas tengamos siempre fe en el Señor confiamos plenamente en el Señor porque Él es el dueño de todo Cristo vive y Él te quiere vivo Ave María Purísima María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia alabado sea Jesucristo muy bien hermanos y hermanas van a brindar fuertes y calurosos aplausos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y también hermanos por qué no brindarle fuertes aplausos a nuestra Santísima Madre la Virgen María van a brindar fuertes aplausos a ella que ella es una gran mujer modelo de fe una gran mujer con un corazón bastante grande hermanos vamos a continuar entonces con nuestra agenda programada en estos momentos vamos a llegar a un punto hermanos en donde ya vamos a entrar en la pequeña celebración de cumpleaños de la hermana María Hernández Ramos ya que ya es cano rezar escuchamos la palabra de Dios ya cantamos entonces ahora en estos momentos viene la pequeña celebración de cumpleaños de nuestra hermana María Hernández Ramos pero sin antes que la celebración de parte de la familia tienen algo muy especial para ella ya que en estos momentos vamos a invitar a nuestra hermana María Hernández Ramos que directamente hacia la puerta ahí le tienen un regalo ya que viene de parte de su familia que están en los Estados Unidos de parte de toda su familia que lo quieren que lo aprecian y que sin lugar a duda nuestra mamá la queremos la amamos y por eso en estos momentos pues vamos a invitar a nuestra hermana María ojla hermana es que nosotros nos quedamos aquí la cámara acá pero ella solamente ella irá hasta allá con una pequeña sorpresa que su familia lo tiene preparado van a brindar fuertes aplausos a la hermana cheque en estos momentos le deseamos lo mejor y bendiciones en su vida éxito y prosperidad en toda su vida alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo que por siempre sea alabado muy bien hermanos y hermanas mientras esperamos entonces a la hermana María vamos a seguir cantando al Señor invitamos a nuestra hermana Elsa para que venga a cantar dos cantos mientras que nuestra hermana en estos momentos pueda regresar invitamos a ella para que venga a cantar dos cantos para alabar y glorificar siempre el santo nombre del Señor a través del alabanza hermana Elsa gloria sea el nombre del Señor continuamos con la gran fiesta espiritual de arriba viene lo bueno no te equivocas mi hermano mi hermana que al pensar que es de otro lado en sol lo cantamos el santo nombre del Señor en Bolero lo cantamos con buena nueva en esta bendecida hora de la tarde cantamos y glorificamos al Rey con gozo si usted lo sabe puede cantar con nosotros en esta bendecida hora de la tarde al Señor merece la gracia y la gratitud gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor Dios poderoso gloria a Dios gloria a Dios el Señor el Señor el Señor te merece la gratitud gloria a Dios oiga déjame decirte amor arriba vienen las cosas de arriba viene lo vuelco no te equivoques no te equivoques al pensar que es de otro lado las cosas buenas siempre vienen de lo alto las cosas buenas las cosas buenas siempre vienen de lo alto una vez más de arriba viene lo vuelco no te equivoques al pensar que es de otro lado de arriba viene lo vuelco no te equivoques al pensar que es de otro lado las cosas buenas siempre vienen de lo alto las cosas buenas siempre vienen de lo alto de mi Padre Celestial